Muchos me quieren matar, me quieren mal, morro, morro Y siempre la tienes pa' dar, si quieres sal, yo voy Y a donde quiera que me vean primero, me van a jalar, eso dicen Pero si en realidad te pones pa' mi, te mueres Yo ando tranquilo, como la manchilete, cuatro filo Partiéndole las muñecas a todos mis enemigos Te guayaste con el negro, más abajo te los damos Te montamos en el beat y por la metro te paseamos Nos paseamos en el cassette, jugando 2K3 Una llamada del chacal, boto el green team Desaparece, andamos dos en retrofly, 27 las clopetas Un movimiento en falso y a soñar pa' las cunetas Deja los aires de grandeza, andamos locos y podríos El juguete en la cintura y con el flow de aborrecío Yo le caigo donde fui a carapela, no me careto Te los damos a quemarropa y nos guardamos en el ghetto El que quiera guerra, que me pauten en sus temas Pa' ponerme full file y destrozarle su carrera ¿Quieres sonar cabrón? Yo te escribo todos los temas Pa' que dejes de echar real y te pongas pa' lo que era Huele a bicho Muchos me quieren matar, no me quieren mal Por rumor Y siempre la tienen pa' dar Si quieres sal Yo voy Y a donde quiera que me vean primero Me van a jalar de sorpresa Pero si en realidad te pones pa' mi Estoy tirado pa' atrás pagando mula Y ustedes traficando octavos cifros por culo Yo te juro que estoy loco que te dejo con darme pauta El autronauta sicarrito detonando fautas de la curva Montado con cuatro locos en la suburba Alando fuego, botón larga pa' dentro en la urba Mierma, aquí estamos uniguo ahora y nadie nos derrumba Rebaja el vuelo, mamabichos, reyos de los tumbas Pues a la gociadera, la cosa a nuestra manera Si no sabes de lo que hablas, mejor quedate callao' Pues a la fumajera, tú no aguantas lo que quemo Pa' somos los del veneno, mejor te andes preparao' Vamo' no te la juegues, casi de fácil te queda Tú eras un dos cara como la moneta Tú que te queda, di que el mundo se acababa el 21 Tú estás loco, ahora que vamo' a mangarla Pues a la gociadera, la cosa a nuestra manera Si no sabes de lo que hablas, mejor quedate callao' Pues a la fumajera, tú no aguantas lo que quemo Pa' somos los del veneno, mejor te andes preparao' Vamo' hackeca, te saco y te dejo haciendo mueca Como no pasa el cochilo, tampoco el pinga cuica Te pega pa' acá, el bache te salpica Te pones sobra' un lato, el IC-VENT te derrite Papi, lo que la fuckin' hoy es presión Algele, el Patriarca Corre yo, déjale saber a esta gente que la calor no es la misma Cuando el de acá pa' allá La Greatest Music Black Army Bebo Muchos me quieren meter, me quieren mal Por un borrón Y siempre la tienen pa' dar Si quieres a él, yo voy Que a donde quiera que me vean primero Me van a jalarle, eso dice Pero si en realidad te pones pa' mí Te mueres Me van a jalarle, yo voy Me van a jalarle, yo voy Te mueres Gracias.